Acompañado con los pinches, con los cariñitos, con todo. Pedir al Creador que derrame infinitas bendiciones, que se multiplique en abundancia lo que en esta noche han traído. También que esa abundancia se distribuye hacia las personas que aún no llegan. Y gracias por generar este espacio de comunión, por la celebración del matrimonio de Samanta y Daniel. Muchas gracias por todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu humildad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que haya servido de provecho a todos ustedes. Muchas gracias. Y un aplauso para los novios. ¡Que viva! ¡Que viva los novios! ¡Perfecto! ¡Que vivan los novios, vivan los padrinos! ¡Y vivan los invitados, sí señor! Así que nos vamos alisando para disfrutar en esta importante noche de alegría. Por favor, al dueño de la camioneta, la Toyota. ¡Viva los novios, vivan los convincingos!